Lo interesante de la metodología Montessori es que lo que plantea y lo que propone es que sea un cambio desde la mirada del niño y tener en cuenta que es una filosofía de vida, un modo de actuar y de intervenir, teniendo en cuenta tres ejes fundamentales, que es la mirada hacia el niño, es el rol del adulto y el espacio donde trabajamos. Se tiene en cuenta que el niño tiene una mente absorbente, es decir, que incorpora todo lo que en su espacio hay para desarrollarse, para potencializarse y es justamente tan importante que tengamos un ambiente preparado a partir de esas demandas y esas necesidades que tiene el niño, en donde está trabajando por periodos sensibles, en donde tiene intencionalidades de aprender, necesidades de aprender, características en ese momento. Entonces, como lo que brindamos es un espacio donde el niño es libre en la elección de lo que quiere trabajar, en lo que quiere realizar y el adulto acompaña esas elecciones sosteniéndolo sin intervenir, simplemente guiándolo justamente al docente. En los espacios montessori se llaman guías porque acompañan al niño en ese desarrollo o en esas necesidades que él tiene, acompañando también de materiales que invitan a explorar a través de los diferentes sentidos. Son materiales que tienen corrección de error, es decir, que son los mismos niños que se autodesarrollan y autocorrigen en el aprendizaje utilizando ese tipo de materiales. Estamos hablando de todo un aprendizaje para los niños, pero también para los papás. Por supuesto, porque también los adultos intervenimos desde otro lugar, respetando ese desarrollo del niño, sin intervenir cuando no es necesario, ampliando esta mirada, observando. Entonces, justamente hacemos talleres, tratamos de hacerlo una vez al mes, cada 15 días, para padres, invitándolos a aprender sobre la filosofía montessori y, bueno, de qué manera también nos pueden acompañar en el espacio para que todos tengamos la misma mirada e intervención con el niño. Bueno, ¿cómo surge esta idea de hacer justamente este espacio, esta comunidad infantil Espacio Montessori? ¿Cómo surge la idea de ponerlo en práctica aquí en San Carlos Centro? Bueno, esta idea comenzó hace dos años y medio atrás aproximadamente por una inquietud que tenía el padre Nicolás Novero y reunió a un grupo de personas con esa misma inquietud que era poder inaugurar con la metodología Montessori. Nosotros decimos que él es el gran mentor de todo este proyecto y, bueno, se pudo llevar a cabo. Teníamos intenciones de poder inaugurarlo el año pasado, pero por debido a toda esta pandemia, recién este año, en febrero, pudimos abrir las puertas. ¿A partir de qué edad ya pueden venir los niños y hasta qué edad pueden formar parte de este espacio Montessori? Bueno, los niños pueden ingresar a partir de los 18 meses hasta los 3 años inclusive. Después siguen en la escuela común, digamos, con la pedagogía y la filosofía que tienen las escuelas tradicionales. Y, bueno, entonces, pero se espera que el niño, con todo el aprendizaje de la pedagogía Montessori, puede ingresar a la escuela tradicional sin ningún problema. Su adaptación es igual o hasta mejor, me animo a decir, porque acá le dan todas las herramientas y todas las estrategias para poder desenvolverse en la escuela tradicional sin ningún problema. En cuanto a la capacidad de niños que tiene este espacio, que comenzó en el mes de febrero de 2021, bueno, ¿cuántos niños acuden actualmente a la institución? Y si quieren hacer un balance, ¿no?, de estos primeros meses que llevan adelante. Bueno, actualmente concurren 20 niños y la metodología que adoptó el Club Central para incluir o anotar o inscribir a los alumnos es con un sistema que ingresan al espacio 10 niños que pagan una cuota mensual y 10 niños que son becados. Tenemos el apoyo del asistente social, quien es la que elige, visita familias, hace un trabajo meramente social para incluir estos niños becados al espacio. Este sistema de becas sabemos también que funciona a través de padrinos que pueden solventar justamente a estos niños que acuden al espacio. ¿Cómo es para todas aquellas personas interesadas en apadrinar a algún niño? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Con quién deben comunicarse? ¿Y cómo funciona este mecanismo? Bueno, como dijo Nancy, hay una capacidad de 10 niños becados y 10 niños no becados. O sea, el objetivo principal de la comunidad Montessori es que haya la misma cantidad de niños, tantos becados como no. Estos niños no becados son apadrinados por personas o empresas, así que invitamos a todo el que quiera participar y poder apadrinar a alguno de estos niños que se acerquen a la Secretaría del Club o a cualquier miembro de la subcomisión y así nos ponemos en contacto con ellos. Hay diferentes formas de apadrinar, o sea, puede ser en forma mensual o por única vez o por lo que cada uno pueda o considere que quiere colaborar. Así que bueno, como les dije antes, todo el que se quiera acercar para apadrinar a alguno de los niños puede hacerlo en la Secretaría del Club, en los horarios en los cuales ellos están trabajando o algún miembro de la subcomisión. Importante destacar este rol que cumple el club dentro del ámbito social, dentro del ámbito deportivo, como ya conocemos, y también dentro del ámbito educativo. Tal cual, o sea, nosotros tenemos que agradecer a la Comisión Directiva del Club Central San Carlos por habernos cedido este espacio y así poder desarrollar toda esta metodología Montessori y que puedan venir todos los niños de la ciudad. Y la idea justamente es esa, que se involucren desde los 18 meses y si bien el espacio Montessori es hasta los 3 años, aspiramos a crecer también, pero si no, que puedan vincularse en el club en cualquiera de los deportes de su elección, porque esa también es la finalidad, que el niño ingrese al club central a los 18 meses y permanezca toda su escolaridad y elija hacer un deporte en nuestro club. Bueno, y también vemos, en cuanto al espacio propiamente dicho, lo vemos amplio, más amplio, con diferentes propuestas lúdicas y actividades. Sabemos que durante estas vacaciones de invierno se justamente incrementó el espacio con el que se cuenta aquí. Bueno, ¿en qué consistieron estos cambios? Sí, en realidad cada espacio, cada material, cada rincón que hay aquí está pensado para un objetivo y un propósito concreto de la necesidad del niño. El principal objetivo es que el niño pueda lograr su independencia y su autonomía. Y bueno, fue en este último tiempo que llevamos a cabo el espacio, que necesitamos también de asesoramientos, de guía especializada a Montessori, y nos vimos con la necesidad de poder ampliarlo. Y así fue que en esta semana, la semana pasada, que cerramos el espacio, pudimos modificarlo, pudimos ampliarlo y generar lugares específicos para cada edad del desarrollo. Y contamos con un espacio sumamente amplio y donde funcionan áreas sensoriales, áreas de movimiento, áreas de la vida práctica. También tenemos lugares para aquellos niños que ya tienen la necesidad de poder realizar actividades de matemáticas, de lenguaje. Y bueno, y así todo el tiempo nos estamos asesorando, estamos realizando diferentes capacitaciones, porque es un día a día ir progresando e ir mejorando para poder brindar lo mejor. Mucha gente es la que está detrás de este proyecto en sí, que formó parte de la idea y que forma parte de la ejecución en estos momentos. Sí, por supuesto. Bueno, y desde ya agradecer a todo ese grupo de personas, partiendo del Padre Nicolás, que fue el promotor, y el que contactó a cada miembro, ya sea de la subcomisión, del equipo, del espacio Montessori. Y bueno, agradecerle enormemente que nos haya brindado esta idea para que el club central trascienda la parte deportiva, porque acá ya estamos hablando de una parte social, una parte educativa del club. Entonces agradecerle enormemente, como así también a las coguías, que permanentemente se están formando, especializando, buscando asesoramiento para brindar lo mejor. Y a todos los socios del club que hacen sus aportes para que este espacio Montessori siga adelante. Y bueno, animarlos a toda la comunidad sancarlina a apoyar este espacio y a conocerlo, a quienes tienen niños pequeños, poder sumarse a este espacio educativo. Y bueno, los esperamos.